sea el siguiente operador calcular toda esta suma que nos dice el operador nos dice que este número estará multiplicado con el número de abajo pero elevado a este exponente n-1 así que hallaremos cada uno de ellos primero para este círculo primero el a es el 1 así que sería 1 por x y x es el que bajo verdad exponente n-1 o sea este número que aparece que es el 0 0-1 es menos 1 así quedó x elevado a la menos 1 lo cual se puede colocar también como 1 sobre x es exactamente lo mismo más ahora para este segundo círculo lo mismo primero se coloca el a que ahora es 2 este si va multiplicado por x elevado a la n-1 el n en este caso es menos 1 y con este otro menos 1 se convierte en menos 2 y esto se puede colocar en forma de fracción como 1 sobre x al cuadrado verdad no se olviden la propiedad x elevado a la menos n es igual a 1 sobre x a la n de acuerdo esta es la propiedad que se está utilizando así que x elevado a la menos 2 utilizando esta propiedad queda 1 sobre x al cuadrado y esto es lo que vamos a colocar por acá en la parte de abajo listo ahora más ahora viene el tercer círculo muy similar solamente que ahora el a es el 3 viene 3 por x elevado a la n-1 o sea menos 2 menos 1 que sería menos 3 y por esta propiedad se convertiría en una fracción abajo x elevado a la 3 más el cuarto círculo a ver el a vale 4 así que va 4 por acá ahora n es menos 3 menos 3 menos 1 menos 4 y acá ya hacemos de frente ya está más y acá puntos suspensivos hasta el infinito en esta suma vemos infinitos términos y para sumar infinitos términos tenemos acá esta fórmula pero tiene que tener una razón única es decir la multiplicación de este número por la razón que me resulte esta expresión y además que este número multiplicado por ese número me de este otro lo cual no va a ser posible ya que si vemos para que 1 sobre x me de 2 entre x al cuadrado este 1 sobre x tendría que multiplicarse por 2 sobre x verdad 1 por 2 2 x por x x al cuadrado pero acá ya no cumple porque si le multiplico por este mismo 2 entre x va a quedar 2 por los 4 y ya es diferente así que primero tenemos que hacer que tengan la misma razón y para ello vamos a utilizar un truco a ver a todo voy a multiplicar por x es decir va a quedar x por a x por 1 x y entre x queda 1 a todo estoy multiplicando por x acá también x por 2 2 x y se elimina con un x de abajo así que va a quedar 2 entre x más y acá lo mismo x por 3 3 x y con un x de abajo se elimina así que va a quedar 3 y abajo que era x al cubo simplificando quedó x al cuadrado y acá también más y acá puntos suspensivos ahora si nos fijamos por acá si yo resto 2 entre x menos 1 sobre x va a quedar 2 menos 1 1 y acá si resto 3 menos este 2 también va a quedar 1 si resto acá también va a quedar 1 y así sucesivamente así que eso es lo que vamos a hacer vamos a restar x a menos a es decir vamos a restar todo esto menos todo esto así que primero el 1 se queda no tiene con quien sumarse o restarse ahora sí 2 entre x menos 1 entre x cuánto será a ver por acá hacemos 1 y para los demás va a ser igual como tienen el mismo denominador se coloca solamente 1 y se resta 2 menos 1 1 queda entonces 1 sobre x esa resta y lo vamos a colocar por acá más 1 sobre x ya está utilizado esto, esto y esto ahora acá también 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado va a salir muy similar tienen denominadores iguales así que resta homogénea 3 menos 2, 1 ya está y los demás también acá ahora va a ser x al cubo ¿verdad? porque se resta esto menos esto 4 menos 3 es 1 y se coloca el mismo denominador puntos suspensivos ¿y qué hemos conseguido con esto? ahora sí ya vamos a poder utilizar esta fórmula a ver veamos la razón el número 1 multiplicando por cuánto me da 1 sobre x 1 sobre x ¿verdad? 1 por 1 sobre x es 1 sobre x ahora 1 sobre x por 1 sobre x me da 1 sobre x al cuadrado 1 sobre x al cuadrado por 1 sobre x es 1 sobre x al cubo entonces la razón es 1 sobre x a ver acá lo voy a copiar primero esta parte que había salido x a menos a igual 1 ahora ya podemos aplicar acá la propiedad ¿verdad? este a sub 1 representa al primer término que aparece que es 1 entre acá 1 menos ahora la razón ¿cuál era la razón? 1 sobre x ¿verdad? ¿por qué? porque como dijimos de 1 para llegar a 1 sobre x se tuvo que multiplicar por 1 sobre x ¿verdad? bueno ya está ahora 1 sobre x ¿por quién se debe multiplicar para que quede esto? otra vez por 1 sobre x y acá 1 sobre x al cuadrado para que quede 1 sobre x al cubo también se debe multiplicar por 1 sobre x es por ello que la razón es 1 sobre x ahora resolvemos acá a ver acá se puede factorizar a que quedaría x menos 1 ¿verdad? a ver comprobamos a por x acá está menos a por 1 aquí está y acá en la parte de abajo se puede restar le colocamos un 1 para que se convierta en fracción ahora sí resta de fracciones ¿cómo se realiza la resta de fracciones? multiplicando en diagonal x por 1 x menos ahora la otra diagonal 1 por 1 1 ahora los de abajo 1 por x x ya está abajo hay una fracción así que arriba también tiene que haber una fracción así que le colocamos un 1 debajo de este 1 entonces a ver esto va bajando y esto ¿a qué queda igual? fracción entre fracción extremos y medios ¿verdad? se multiplica los extremos y los medios x por 1 es x y abajo 1 por x menos 1 que es x menos 1 y lo que me pedían hallar el valor de a este x menos 1 está multiplicando así que se va a dividir al otro lado o sea se va a la parte de abajo a acompañar a este x menos 1 x menos 1 por este x menos 1 que está abajo es x menos 1 al cuadrado listo respuesta final esto era lo que me pedían más videos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio instituto y universidad 2 5 4